Mira, Juan, esto depende de lo que quieras hacer. Con Fractal hay reglas básicas que conviene seguir y después hay reglas que las podés romper todo el tiempo en base a lo que vos quieras hacer. Eso es lo más importante. Estoy dando de pensar a ver si tengo video de todas las cosas que puedo llegar a mencionar ahora. Y no lo sé, pero bueno. Es cuestión de investigar un poco ahí por mi canal y van a encontrar un montón de tutoriales de Fractal. Puede ser que tenga algo al respecto. Hay algo que vos podés hacer con Fractal que también se puede hacer con Synergy, pero no importa. Acá estamos hablando de Fractal, que es súper útil. Que es rutear la señal de forma tal que vos puedas usar las simulaciones de Fractal, y los efectos y todo, y de ahí salís a una potencia. Podés salir al return del loop de efectos de un amplificador y usar como potencia ese amplificador. Podés usar el Fractal como efectos nada más con un amplificador y una caja real, y esos efectos pueden ir todos adelante, pueden ir todos por el loop de efectos, pueden ir con el método de cuatro cables, algunos adelante y el otro por el loop de efectos. Esto lo podés hacer en estéreo también. Hay un montón de cosas que podés hacer. Y hay un ruteo que es súper interesante que podés hacer, en el cual podés usar los sonidos de tu amplificador, si vos tenés tu... Supongamos que tenés un... A ver, vamos a dar un ejemplo fácil. Supongamos que tenés un JCM-800, un amplificador monocanal, que el canal limpio que tiene es un desastre, digamos, según el nivel de distorsión que uses, tu canal limpio va a tener que ser seleccionar micrófonos simple bobina en la guitarra y bajar el volumen, es decir, limpiar desde ahí, porque después mucho limpio no le podés pedir al JCM-800. Es un monocanal pensado en distorsión. Y tenés, suponete que esa distorsión es la que te gusta, porque soy yo, que sé, fanático de Slash o de Guns N' Roses o de algunas otras bandas que tienen ese sonido como algo característico. Entonces vos decís, oh, buenísimo, mirá, mi sonido es el JCM-800 y estoy rockeando a pleno, pero necesito efectos, quiero agregar delay, quiero agregar chorus, quiero compresores, quiero gate, quiero un montón de cosas. ¿Qué hago? Bueno, le pongo un Axe FX. Entonces de repente, ahora yo tengo el canal distorsionado del JCM-800 y le puedo agregar compresor, delay, rever, chorus, todas las modulaciones que quiero. Cuando quiero tocar un solo, no solamente tengo la posibilidad de agregar el delay que quiero, sino que como lo tengo con el método de cuatro cables y algunos pedales adelante del amplificador, perdón, algunos efectos adelante del amplificador y otros efectos por el loop de efectos, ¿qué hago? Y bueno, adelante del amplificador pongo un bloque de drive, que puede ser un boost o puede ser un overdrive. Entonces, si necesito más distorsión, más ataque, más sustain, para tocar un solo, bueno, activo ese bloque. Entonces tengo, las bases las tengo solucionadas, los solos los tengo solucionados. Está buenísimo. Ahora, resulta que mi guitarra es una... yo qué sé, una ESP con micrófonos EMG 81 y 85. Dos micrófonos, doble bobinas, activos, que son KKK, cortar, metal, a otra cosa, pero que querés limpiar la señal con esos micrófonos y es un desastre. No sirven para nada. Entonces en ese momento te podés a pensar y decís, bueno, está todo bien, yo para tocar acá heavy, para tocar bases solos, estoy cubierto, pero resulta que ahora necesito tocar una parte en canal limpio y por más que trato de limpiar con el potenciómetro de volumen, suena feo, no suena canal limpio, suena algo medio rotoso. No, no está bien, yo quiero un canal limpio clásico, como si fuese un Fender, cosa que no lo vas a lograr nunca con el JCM800. Hay un ruteo que podés hacer con Fractal que lo que haces es desconectás la parte que está delante del amplificador, es decir, todos los efectos que van por adelante y el preamplificador de tu equipo, de tu amplificador y ruteas toda la señal para que ingrese exclusivamente por el return del loop de efectos del amplificador. ¿Esto qué quiere decir? de mi amplificador, de mi cabezal, como yo siempre les digo, todo amplificador tiene básicamente tres etapas, la etapa de preamplificación que son los ecualizadores, nivel de ganancia, etcétera, la etapa de potencia que es el volumen que muchas veces ahí tenés presencia, control de grave, etcétera, y la caja, el parlante, esas son las tres partes de un amplificador. Si vos tenés una caja externa y tenés un cabezal, el cabezal es preamplificador y potencia y la caja es el parlante, obvio. Muy bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo desactivar completamente la etapa de preamplificación y entrar con el fractal a la etapa de potencia, es decir, a la mitad del equipo, al volumen y de ahí a la caja. ¿Y de qué me sirve esto? Porque decís, está bien, pero me quedé sin la distorsión, me quedé, ok, pero podés en ese momento activar un bloque de amplificador con el fractal y en ese bloque de amplificador cargas un Vox AC30, un Fender Twin Reverber, lo que quieras y de repente pasaste a tener un excelente canal limpio que con tu equipo no existía, ¿sí? Eso es lo que tiene de súper interesante, que vos haciendo el ruteo correspondiente podés tener un canal, podés, si tu amplificador es solamente distorsión, bueno, le podés agregar un canal limpio sin ningún problema. Por ahora, probablemente tenga algún demo yo al respecto mostrando cómo se hace eso, porque lo probé yo para ver qué resultado me daba y está buenísimo, así que si buscan por mis tutoriales de Fractal y por ahí por el canal, seguro van a encontrar algo al respecto. Así que por eso te decía, en cuanto a tu pregunta, Juan, ¿conviene o no conviene? Bueno, según lo que quieras hacer, esa es la realidad. Lo importante es que Fractal te dé una versatilidad que te permite hacer absolutamente cualquier cosa.